La primera vez que entré en Barcelona y yo fue en el 82 que estaban preparando para los Juegos Olímpicos y ahí estaba Barcelona, pues estaban obras bueno, Barcelona, igual que ayer, ayer pasé por ahí y siempre están obras, Barcelona yo creo que cuando acabe en Barcelona va a estar guapo porque es increíble, un montón de... mirad qué guapo, mirad qué guapo amigo, si me das y Barcelona en el 82, aquello fue un desastre conduciendo por ahí pero, un desastre, pero me gustó, me gustó luego tiene las Ramblas, las dos Ramblas, bueno ¿Puedes hablar de Barcelona y estar ahora? ¿Puedes hablar de Barcelona y estar ahora? horas hablando, horas grabando, yo de aquí ya hacía fotos, no hacía... no hacía vídeos, no existía todo esto esta tecnología que hay ahora, que estoy llevando a cabo para que no... para que mis hijos no lo quieren mañana, Álvaro, lo meto en Internet esto es allá, la Avenida Madrid, aquí se va... bueno, y de paso alguno, podéis usarlo de GPS, mañana que llego a Barcelona, me pongo por donde pasó el camarón y Luis, eh, voy siguiendo esa ruta porque más vamos diciendo... ¿cómo se llamaba la Avenida, Luis? esto es la Avenida Madrid, y esta cruza, esto es uno de los... de las... de los que interla... ¿cómo se llama la...? las circunvalaciones de Zaragoza sí, sí, pues vale, os podéis usarlo de GPS y vais tranquilos y vais con la pariente, aquí en la derecha, aquí en la derecha y dicen que varón, que tienes para la derecha, eh oye, no, que Luis, ni que para la izquierda bueno, para la derecha o para la izquierda, ya podéis discutir y tal todo, todo vamos a hacer sí, sí, vamos a hacerlo todo un poquitín más o menos pues pondremos un poco música luego, pero... mirad, mirad... es que... a mí me encantan todas las avenidas, eh ciudades amplias y limpias, a mí... es que me encantan, eh no elijo cual llegue más guapa, no, porque cada ciudad tienes un canto, Luis aquí, aquí está a la izquierda esto y tendremos que tirar un poco pa' lente para volver para la derecha se da el cajo ahí sí, sí es lo que os digo, cada ciudad cada ciudad, igual que la gente, ¿no? todos, todas tienen su encanto todas, y luego la gente, la gente es buena en todos lados yo siempre, yo siempre dije, mira, de verdad, eh conozco muchos sitios, conozco muchísima gente y siempre dije, que la gente es buena luego, hay unas circunstancias que la vida, eh, castiga a una gente ya metí la pata, tenía que haber un sosta rotonda para entrar por ahí luego, oye, que a lo mejor te estoy entreteniendo yo, Luis no, que... que hace mucho que no vengo por aquí, no me acordaba yo sabía que alguna vez que vine me pasó lo mismo que me ha pasado ahora y he tenido que ir allá a dar la vuelta bueno, te falta una vez, porque dices que hay el animal que tropiza tres veces te falta una vez y nada, lo que os decía, que yo, la gente es un... la gente es buena pero luego, son los momentos que viven, hay gente que está pasándolo mal su carácter cambia, pero la gente, si no pide nada, pide nada más que trabajo fijaros que poco pide y claro, cuando no entra dinero en casa, el amor marcha por la ventana hay problemas para los hijos, para todo y entonces la gente se vuelve regular, no mala, no hay gente mala la gente, muchos que son malos se meten en política y entonces por eso los llaman los malos políticos, ¿entiendes? el político que es bueno, es un hombre que lucha por el pueblo o una mujer, que está luchando por unas ideas que tiene pero bueno, no quiero hablar de estos asquerosos corruptos que a ver si implantamos ya la pena de muerte porque están robando al pueblo esta gente hay que implantarla y lo siento en el alma, estoy en contra de ello, bueno pero bueno, la pena de muerte dándoles trabajo, trabajo que lo que les jode es trabajar y darles trabajo a estos corruptos porque son avariciosos, es que es la hostia, es que es la hostia cuanto más roban, más quieren robar bueno, en fin, seguimos, en Caragoza, como veis Los Rosales se llama dimos una vuelta, porque Luis, él disimula, no dice, no me equivoqué pero no, era para enseñar un poquitín más de recorrido ah, hay que darme vueltas, aquí hay otro montón para enseñar un poquitín más de recorrido ya chocaron dos, mira, está en un accidente, vamos a ver aquí mirad como estamos haciendo, era como allí si, si, toma nota y, eh pues si, Luis y yo somos amigos de hace, bueno, toda la vida si que toda la vida, de chavales, de chavales y lo que pasa es que la vida, yo marché para Mallorca el macho, estuvo con dragados y construcciones mucho tiempo con una multinacional esta y bueno, a buscarnos la vida ya también se casó, tiene un chavalín Guillermo, ¿se llama el niño? sí Guillermo ya tiene, bueno, y no hay un guaje ya tiene 31 años, eh, ya no hay... ya no hay un niño, pero bueno para nosotros siempre serán guajes, eh, Luis claro para nosotros siempre serán... bueno, y mando yo un beso para mis nietos, yo a mis nietos Julen, que de vez en cuando me ves a ver, José María, Joel está tu abuelo aquí, en Zaragoza, en España estoy yo en España, Julen sí, sí, tú lo sabes porque me dice, ¿qué vas para España, abuelo? desde Mallorca, yo siempre dije bueno, voy a ir para España para España y aquí la península sí, sí si me estáis viendo, escuchando estoy con Luis en España sí bueno, amigos, de aquí, corto la siguiente, después cuando... cuando nos vayamos de aquí tenemos que hacer unas compras es que tiene unas avenidas Luis guapísimas, eh, de verdad, eh y con todo y con eso se forman cada... y con todo en España